Hola mis amigos, buenos días. Hoy les tengo una receta súper fácil. Ustedes quizá tengan arroz, ya sea arroz blanco, arroz rojo, arroz amarillo y lo quieren reusar, no saben qué hacer. Bueno, miren, ahora vamos a hacer unas bolitas de arroz y para eso, bueno, vamos a necesitar el arroz y vamos también a estar ocupando, voy a tomar una cuchara, queso. Por ejemplo, puede ser queso, mozzarella, queso jack, del queso que tengas. Mira, yo en esta ocasión tengo queso mozzarella y bueno, lo que vamos a hacer es que lo vamos a revolver. Vamos a mezclarlo, a mezclarlo aquí con el arroz, que se integre todo el arroz con el mozzarella. También algo que pueden hacer es ponerle alguna fruta, alguna, perdón, alguna verdura, ya sea calabazas o zanahorias. Algunas verduras mixtas se las pueden revolver también aquí o bien también podrían ponerle salchicha picada o jamón. Y ya una vez que se mezcle, que esté todo completamente mezclado, bueno, vamos a, creo que vamos a utilizar la mano para poder mezclar con más facilidad. Una vez que ustedes ya ven que ya está todo mezclado, todo combinado, bueno, lo que van a hacer es que ya sea que usen guantes, yo no voy a usar guantes, voy a usar solo así mis manos. Le van a presionar, ¿verdad? Van a irle presionando para hacer bolitas. Ustedes van a hacer las bolitas de acuerdo a como ustedes las quieran, el tamaño que quieran. Y bueno, estas bolitas ahora vamos a necesitar un, dos huevos. Yo tengo aquí, este, dos huevos que vamos a necesitar. Y bueno, el huevo lo vamos a mezclar, lo vamos a mezclar de esta manera para poder mojar ahí las, las bolitas que vamos a estar haciendo. Es un método muy sencillo. El, el huevo que vamos a estar batiendo, vamos a ponerle sal, vamos a colocarle sal, ¿verdad? Para que quede con un sabor a sal. Le mezclamos. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, el siguiente paso. Vamos a poner el huevo por aquí. Una vez que ustedes hacen las bolitas, ¿verdad? Vamos a hacer otras bolitas aquí. Las vamos a presionar, ¿verdad? Van a presionarlas para que se comprima todo, todo el, todo el arroz con el, con el queso. Y como les mencioné, ustedes pueden hacerlas dependiendo del tamaño que quieran. Pero les voy a mostrar. Bueno, aquí están. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, las vamos a pasar. Vamos a pasarlas así por el huevo. Y después, ahora, vamos a pasarlas por pan. El pan ya lo tenemos aquí. Vamos a pasarlos por pan. Y las vamos a ir reservando, ¿verdad? Las vamos a ir reservando así. Vamos a hacer una a una hasta terminar. Voy a subir aquí para que se vea como estoy pasándolas por huevo y después por el pan. Y así van a ir haciendo una a una hasta terminar con todas las, todo el arroz, ¿verdad? Y las van a ir reservando. Las van a ir, este, empapando bien, bien de, de pan. Vamos a ir haciendo todas las bolitas. El arroz está ya cocido, ¿verdad? El arroz ya tiene todos sus condimentos. Ya tiene sal, ya tiene los sabores que ustedes le hayan puesto a su arroz. O si es arroz blanco, bueno, para darle sabor, lo único que le tendrían que poner es un poco de sal para que las bolitas no vayan a quedar desabridas. Y así vamos, voy a ir haciendo hasta terminar con el arroz. Bueno, mis amigos, y vean, así una vez que ya, ya terminamos, ¿verdad? Y esta fue la última. La última de las bolitas que pasamos por, por el pan, ¿verdad? Y este es el exceso de pan que sobró. Bueno, ahora sí retiramos todo. Esto es lo que, lo que salió, vean, de las bolitas. Esto es lo que salió. Y ahora el siguiente paso, bueno, es que las vamos a llevar a cocinar. Vamos a cocinar, este, estas bolitas. Vamos a ponerles, este, en el aceite. Las vamos a freír. Y bueno, vamos, vamos para allá. Los invito a la estufa. Bueno, mis amigos, y ahora sí, ya estando aquí en la estufa, vamos a necesitar un sartén que esté suficientemente hondo, como este. Vean que, que le quepa suficiente aceite. Y vamos a poner a calentar el aceite. Vamos a ponerle al máximo, porque el aceite necesita estar muy caliente. Necesita estar en una temperatura muy caliente para poder freír o dorar nuestras bolitas de arroz. Bueno, esperemos, vamos a darle unos dos minutos para que se caliente. Bueno, después de unos minutos, creo que el aceite ya está. Y vamos a, vamos a ver, a comprobarlo con una, con una de las bolitas. Vamos a ponerla con cuidado, ¿verdad? Creo, sí, ya, ya está el, ya está como queríamos, ¿verdad? Y bueno, vamos a ponerle, le caben ahí suficientes bolitas de arroz. Vamos a ponerle suficientes para aprovechar este, el sartén, ¿verdad? Que está muy caliente. Vamos a ponerle, vamos a terminar muy, muy pronto. Así de rápido, así vamos a tener unas bolitas de arroz crujientes. Y es una manera de, de no tirar el arroz, de no desperdiciar, ¿verdad? Porque en ocasiones nos sobran el arroz y decimos, ¿qué podemos hacer con arroz? Hay variedad de cosas que podemos hacer con arroz. Y bueno, estas bolitas de arroz con queso, rellenitas de queso, todo, como ven, mezclé todo el queso con el arroz. Van a quedar deliciosas, también hay otra manera que puedes hacer el arroz como un espacio y en el centro le pones el, ya sea el jamón, la saldicha bien picadita o bien el queso. Pero yo quise mezclarlo todo para que esté toda la bolita crujiente, para que tenga ese sabor, ese sabor a queso. Y pues miren, como ya está cocido, no se necesita más que dos vueltas, estas ya están. Y bueno, vamos a sacar una para que vean como, como quedan, como se ven, se ven doraditas, ¿verdad? Y bueno, el queso, vean ahí el queso, se asoma por ahí el queso. Así de esta manera, vamos a ir sacándolas y las vamos a poner en una, en un refractario con una toalla para que se escurra un poco el aceite. Y vean, vean, es maravilloso y sé que a su familia les van a intentar que a ustedes las puedan acompañar con una ensalada o bien se las pueden comer así también. Están, están, están deliciosas, pero ay, si te gustó mi video, si te gustó como hice estas bolitas de arroz, por favor dale like, comparte. Recuerda que es importante para mí que sigas dándole like a mis videos, porque de esa manera me doy cuenta que si te gustan las ideas que te traigo para cocinar. Y bueno mis amigos, así de esta manera quedan, yo voy a ver si una de estas ya, ya se enfrió un poquito para poder mostrarles cómo queda de adentro. Vean, queda el queso, se funde el queso, está delicioso. Y bueno, vamos a probar, vamos a probar a ver, a ver qué tan ricas quedaron. Así quedaron y vamos a probar, este yo les voy a decir si quedó sabroso. Mmm, está delicioso. Me voy a acercar. Miren mis amigos, así quedaron toda esta cantidad de bolitas de arroz. Espero que lo pongan en práctica y bueno, solamente quería mostrarles cómo quedaron, cómo se ven antojables. Por favor, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete y como siempre te doy las gracias por seguirme y por estar viendo mis videos. Que tengan un excelente día. Hasta pronto y por favor, pónganlo en práctica. Chau.